Cáncerin de las Marismas Siempre ha sido el pueblo mío Siempre ha sido el pueblo mío Cáncerin de las Marismas Siempre ha sido el pueblo mío Cáncerin de las Marismas Siempre ha sido el pueblo mío Siempre ha sido el pueblo mío Y por la blanca paloma Pierde los cinco sentidos Caminando cada año Desde la Puebla del Río Que viva la Puebla del Río Y todos los rocieros Que en este pueblo han nacido Que vivan los cigarreros Y su bien de rocío Ya se aleja sin pecao Entre aroma de azahar Entre aroma de azahare Ya se aleja sin pecao Entra aroma de azahare Ya se aleja sin pecao Entre aroma de azahare Entre aroma de azahare A Rosales y Zumbuera, hasta el Pino de Rubiales Y cuando pasa colina, buscan los verdes espinares Que viva la puebla del río y todos los rocieros Que en este pueblo han nacido Que vivan los cigarreros y su virgen de rocío Llegan los duendes y la maña en las noches de torneros En las noches de torneros, llegan los duendes y la maña En las noches de torneros, llegan los duendes y la maña En las noches de torneros En las noches de torneros, la carreta se ilumina Con las buenas y los luceros Y a la hora del rosario, suben los cantes al cielo Que viva la puebla del río y todos los rocieros Que en este pueblo han nacido Que vivan los cigarreros y su virgen de rocío En la corriente del quema Y ando fe y escalofrío Y ando fe y escalofrío En la corriente del quema Y ando fe y escalofrío En la corriente del quema Y ando fe y escalofrío Y ando fe y escalofrío Villa más rica y palacio Cuantos momentos vivío Y al pie del miembro se buce Ven tu carita rocío Que viva la puebla del río Y todos los rocieros Que en este pueblo han nacido Que vivan los cigarreros Y su virgen de rocío ¡Suscríbete al canal!